ok si estas serían las dos, imagino que estas dos se van a quitar y se pondría la pantalla entonces lo ideal desde mi punto de vista es que aquí se haga trabajo de fibra que se quiten las dos pantallas que están actualmente y los huecos se tapen con fibra entonces se pone la pantalla garmin que acá lo que se va a proceder que se va a hacer cambio de cuatro dispositivos una base el controlador de el piloto automático lo que viene siendo el tema del control se va a cambiar por uno garmin y acá también lo que viene siendo la bomba del autopiloto que esta que esta acá una bomba sin rush se va a cambiar y en la torre se va a quitar una pantalla de información fórmulas que hay y una pantalla pequeña de autopiloto sin ray se va a poner una gps 3.43 de garmin allá arriba y adicional a eso el sensor de ángulo también se va a cambiar ok después vamos a manipular e instalar dispositivos en la red de momento me impresiona de que antes de tocar y manipular la red me impresionamos de que el sistema esté funcionando lo que es el sonder o la carta posiblemente todavía esté cargando pero se ve que ahí está la carta ok vamos a ver si carga así que de momento ya cargó la carta haciendo el radar ok ahí está girando vamos a pararlo carta carta ya está la carta cargada vamos a ver el tema del sistema vamos a ver cómo se ve el sistema esto es quitando el dispositivo garmin que hay ahorita instalado y vamos ahí al centro de comunicaciones y de momento lo que está instalado de garmin vamos a comparar acá el personal de la fibra ya selló el hueco más grande e hizo el hueco para la pantalla del autopiloto ya solamente es de instalar la pantalla y conectar los cables ok ya aquí quedó instalada la pantalla del autopiloto ok ya este es el chaplotter de 12 pulgadas instalado ok esto es lo que viene ya la instalación del sistema del autopiloto haciendo la smartphone de garmin adicional a eso se 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 añadió a lo que viene siendo también el sistema una pantallita unas hs c50 también por tema de conexiones se quitó la red que antes había que era antes de 1 cuando se puso una línea de 4 para así también conectar los demás cables acá abajo se instaló lo que viene siendo el sensor de ángulo de timón ok aquí vemos ya el sistema ya los tres dispositivos que se instalaron nuevos aquí están lo que es el tractor 40 el GPS Max y las hs 50 ya aquí está la pantalla instalada vamos a corroborar que bueno bueno ya el Sonder están funcionando que la carta ya ahí está funcionando también con todos los puntos ahí está la carta funcionando y acá vamos a ver déjenme el radar está el radar listo para girar ya está el radar girando ahora vamos a comprobar eh la pantalla de allá arriba esta es la puente de la torre aquí vemos que ya la carta sale vemos que ya podemos ver el tema del radar que ya está listo para transmitir vemos el tema de que desde acá se va a poder usar también el tema del del autopiloto que era antes no se podía ver lo que era radar ni cartas ni profundidad desde acá arriba ya que la otra pantalla no nos permitía entonces ya ahora con esta podemos hacer todo lo que se pueda hacer en el puente principal acá arriba también la Gracias por ver el video